El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por el sureste del país para supervisar la construcción del Tren Maya. Entonces, ¿para qué es el tren? Pues para que se beneficien quienes viven, trabajan, invierten, tienen sus empresas en Cancún, pero también los que tienen actividades productivas trabajan en Chetumal, en Otompe Blanco y desde luego en Campeche, en Calakmul, en Escárcega y en Palenque. Ayer se dio el banderazo para iniciar con el tramo de Cancún a Tulum. Ayer también supervisamos el tramo de Cancún a Mérida. Y hoy hemos estado en Campeche y terminamos aquí. En vísperas del 8 de marzo, desde Palenque, Chiapas, el presidente mandó un mensaje sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos, como era antes. No los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido. El presidente López Obrador y funcionarias del gobierno federal expusieron las políticas y las acciones encaminadas a garantizar más igualdad, equidad y seguridad de las mujeres en el país. Recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad. Mujeres de todas las mujeres, mujeres de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las regiones de nuestro país. Mujeres que lucharon en las tres grandes transformaciones de México, que lucharon en la independencia, en la reforma, en la revolución, que lucharon en los últimos tiempos para avanzar en la igualdad de derechos políticos y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. En honor a todas las mujeres que nos antecedieron en la lucha, en homenaje de aquellas que ya no están, tenemos que refrendar el compromiso que asumimos quienes hoy somos parte de la vida nacional desde una posición privilegiada. Dejemos huella para que la historia diga. Lo hicimos juntas, lo hicimos todas y las mujeres de su gabinete, señor presidente, lo estamos haciendo con esta oportunidad que nos ha dado. A partir de esta administración, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dado pasos importantes para acortar las brechas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y si logramos acortar las brechas de la desigualdad, esto va a impactar positivamente en los niveles de violencia que se ejercen todos los días en contra de las mujeres. La lucha por el derecho de las mujeres está en el corazón de la Cuarta Transformación. La transformación de México está derribando viejas y obsoletas estructuras y está cambiando los modos de hacer política y para eso la participación de las mujeres en espacio de toma de decisiones es fundamental para desterrar la indiferencia, la corrupción, la simulación y la omisión de los anteriores gobiernos. El presidente López Obrador habló de las movilizaciones de mujeres y sobre la violencia en el Zócalo de la capital en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aseguró que este gobierno siempre garantizará las libertades. Que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar. Esto yo creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y funcionarios del sector informaron del desarrollo de la pandemia y del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México. Y como ustedes pueden ver, ya llevamos siete semanas en que en forma continua hay descenso del número de casos estimados. Como ustedes pueden ver, en este momento de ayer a hoy hay un descenso del 16 por ciento, que equivale en casos activos estimados a 43 mil 511, que es el 2 por ciento. Llevamos un total de dos millones 849 mil 630 dosis aplicadas. Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm o Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando. Y el día 13, esta semana, el sábado, se espera al arriba de nuestro país un millón de dosis más de la vacuna de Sinovac. El presidente López Obrador anunció la adquisición de nuevas ambulancias para las zonas más pobres del país. Los fondos se obtuvieron de las donaciones de salarios y aguinaldos de funcionarios del gobierno de México. Se hizo un fondo con todas estas aportaciones de alrededor de 130 millones de pesos. Y ese dinero se decidió destinarlo a la compra de ambulancias para los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, que son los hospitales que dan servicio en las zonas más pobres y marginadas del país. Comentar que son ambulancias de verdad que muy bien equipadas, de urgencias, con camillas de posiciones para traslados, también para soporte de vida, con monitores de signos vitales, reanimación cardiopulmonar. El presidente López Obrador declaró que uno de los grandes problemas para obtener la vacuna es el acaparamiento de las dosis por parte de unos cuantos países. Diez países tienen el 80 por ciento de las vacunas y como 110 o 120 tenemos el 20 por ciento. Y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Este jueves, el presidente de la República, junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el canciller Marcelo Ebrard, rindieron un informe sobre el proceso de vacunación. Ayer se vacunó a muchos adultos mayores en el país. Es posiblemente el día de más vacunas que se han puesto a adultos mayores desde que empezó la campaña, sino el primero es el segundo día, muy cerca, alrededor de los 300 mil vacunas. El avance completo acumulado de vacunas nos señala que 3 millones 488 mil 118 son las dosis aplicadas hasta el 10 de marzo, que es cuando se hizo este corte. El mandatario mexicano explicó que, con su administración, el salario mínimo se ha recuperado en un 50 por ciento, a pesar de que este año organizaciones como la Coparmex no estaban de acuerdo. Llevamos tres aumentos al salario, alrededor del 55 por ciento. Ah, qué bien, 51 por ciento. Términos nominales, 51 por ciento. Y en el caso de la frontera fue el doble el primer año. El presidente López Obrador hizo un llamado a no caer en la desinformación sobre el proceso de vacunación. Les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora. Por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente para que no se deje engañar. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que algunos jueces han protegido a las empresas extranjeras por haber sido nombrados en el periodo de la reforma energética. Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica. Pero la verdad es que estaban abusando, vendiendo cara a la energía eléctrica. Claro que los señores de Iberdrola se sentían los dueños de la industria eléctrica nacional. Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras. No para proteger y defender el interés nacional, apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Primero, pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces. Porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Estos abogados de Estados Unidos me hicieron recordar al embajador Daniel, Joseph, Daniel. Él fue embajador de Estados Unidos en México cuando la expropiación petrolera. Este embajador Daniel entendió muy bien el por qué el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Consideran que los mexicanos, que se escuche bien y que se escuche lejos, consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios. Tómala. ¡Gracias!